Y hace unos minutos nada más, comenzó el discurso de Rodrigo de Loredo con la afirmación de que comienzan y finalizan la campaña con la intención de voto por encima del candidato Daniel Passerini. Vamos a escuchar la palabra del candidato, intendente Rodrigo de Loredo. Ese dirigente de esa altura, que siempre tiene tiempo para todo, quiero agradecer al jefe de mi campaña, Juan Negri. Quiero agradecer a todos los concejales que han puesto todo y le hemos ganado la pelea en las calles, en las plazas, en los barrios, en las redes. Quiero agradecer a todos los partidos políticos de Juntos por el Cambio, al PRO, al Frente Cívico, a la coalición cívica, agrego a todos. Por saber superar cualquier tipo de diferencia, por saber superar cualquier tipo de mezquindad y mostrarnos absolutamente todos juntos, todos unidos. Quiero agradecer a los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio que nos honraron con su presencia acá. Que supieron comprender que se pone en juego una mirada de ciudad. Que se pone en juego en Córdoba, que nosotros no vendemos una cosa por otra. Que nosotros queremos claridad. Queremos que el ciudadano de Córdoba tenga autonomía a la hora de elegir. Y hemos planteado una campaña de Córdoba, por Córdoba, para Córdoba, autónoma, hija de la realidad de nuestros barrios. Y le hemos pedido a nuestros dirigentes nacionales que vengan a validar nuestras propuestas. A decirnos con su experiencia, con su prestigio, que si nos transfieren la policía a Córdoba va a estar más segura. Y así vino Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Martín Lustó. Todos los dirigentes de Juntos por el Cambio a comprender que a Córdoba se le ayuda, pero se le escucha. Y quiero, ya tuve esta discusión con mi equipo y me recomendaron no hacerlo, pero sigo contradiciendo eso porque me parece que no se termina de comprender cabalmente el concepto. Cuando tomé alguna de las tantas decisiones que tuvimos que tomar para llegar acá, en una de ellas, decidí agradecerme a mí. Agradecerme a mí. Por no traicionarme, por levantarme cada vez que me pongan un obstáculo. Bueno, pero yo lo que quiero, yo lo que quiero, es que ustedes, los que están acá, todos los que están acá, que forman parte del mismo proceso, que vienen viviendo las mismas dificultades. Se agradezcan a sí mismos, cada mujer, cada joven, cada hombre que está acá, se agradezca a sí mismos, por no haberse traicionado, por haberse puesto de pie cada vez que nos quisieron decir que era imposible. Por haberse, por haber levantado en alto la bandera de la honestidad, por haber enseñado la Córdoba del futuro, agradezcanse ustedes por ese ejercicio de autoestima. Miren, el triunfo del domingo 23, el triunfo, el triunfo. Bueno, Rodrigo de Loredo, cerrando entonces la campaña de Juntos por el Cambio, me dijeron que hoy vino Horacio Rodríguez Larreta, y que entre ellos sugirieron que no hiciera declaraciones públicas. Un comunicado. ¿Cómo pasó en Santa Fe? Un simple comunicado. Por eso. Porque, un poco en la línea de Loredo, de no mezclar los temas nacionales. Bueno, apoyaron Santa Fe, que evitó nacionalizar la campaña, y acordaron que no hablara. Bueno, muy bien. Mariana. Bueno, cambiamos.